vean lo fácil lo fácil que es desordar con la pistola con el soldador jbc lo pongo por aquí a ver si ahí lo enfoca bien ahí está jbc está una estación de soldadura y de soldadura que tiene aproximadamente pues sobre unos 20 algo más de 20 años y como he dicho me costó casi la 80.000 pesetas vamos a ver cómo quita el extraño y dónde está el componente así es decir que primero lo que he hecho es añadirle extraño nuevo a esta soldadura y más este circuito electrónico que tiene un barniz de protección para lo que es la corrosión del circuito impreso esto es de la marca como he dicho jbc una marca que es de las mejores de hecho con esta como comento llevo pues 20 años y vamos a ver que está por aquí el modelo ra 51 50 jbc como podéis ver a mí el fallo que me ha dado después de tantos años es este que lo tengo que desmontar porque esto es problema de unos condensadores electrolíticos tiene regulador de temperatura calienta muy muy rápido y las puntas son de duración pero duración que duran meses y meses una punta de esta mucho más rentable que cualquier otra punta de soldador que encontramos mucho más baratas modelo ra 51 50 jbc voy a quitar aquí un poquito el zoom a ver si me deja no no me deja estoy grabando con el móvil aquí tengo los soportes como podéis ver soldador y de soldador y como he visto aquí está del extraño fíjense simplemente simplemente aquí apretando en este botón ya está aspirando por esta boquilla que igual que las puntas del soldador son de larga duración fíjense lo cómodo que es el extraño va en este depósito que luego abrimos por aquí y lo extraemos aquí lleva voy a ponerlo aquí lleva un filtro que este lo tengo quitado porque ya los tengo agotado y tengo que pedirlo esto más que todo porque es para la protección de la bomba aspiradora que está aquí en el interior vamos a ver si me deja tengo que cambiarlo mira cómo está pero lo tengo así para que el extraño la suciedad no llegue dentro no llegue no llega lo que es la bomba de aspiración aquí también lleva otro filtro pero igualmente lo tengo que cambiar porque lo he buscado ahora mismo no lo encontraba ya digo que esto tiene muchos años fíjense verás como aquí va a salir extraño ahí está el extraño el que va acumulando en este depósito recomiendo esta marca por supuesto y además estoy deseando que no tiene nada que ver ahora que he visto esta punta no tiene absolutamente nada que ver esto con esto de aquí nada cuando digo nada es que ni de lejos le llega a la calidad tengo por aquí como dicho las gotas veces pero ahora hay modelos muchísimos más nuevos mejorados en el tiempo de calentamiento regulador de temperatura y quiero conseguir una o dos estaciones jvc de las más modernas que hay ahora pero claro tiene un precio bastante elevado aún así estoy en ello porque me gusta esta marca desde que la probé ya hace 20 años y sigo con ella y cuando pueda recogeré un par de estaciones jvc de soldadura y de soldadura hasta aquí este vídeo corto cuatro minutos dejen vuestros comentarios a ver si tenéis esta marca y qué opináis de ella y qué creéis ustedes si merece la pena invertir en una herramienta como esta un instrumento como este este es de uso intensivo yo lo he tenido como 15 horas encendido trabajando bueno un montón todo el día soldando y desordando y aquí está después de 20 años jvc estación de soldadura y desordadura modelo r a 500 500 no 5150 un saludo